En la meditación que les hice sobre el creer que Dios es fiel y justo, les contaba que uno de los pasajes que más uso yo en esos momentos de ansiedades y preocupaciones y sobrepensar es en Filipenses 4. Y aunque ahorita no les voy a dar todo el pasaje y aunque ya les he hecho algunas meditaciones de los otros versículos, hoy solamente quiero que nos enfoquemos en lo que dice Filipenses 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Quiero que analicemos que en este pasaje habla de acciones. Dice que lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron, lo que vieron, eso hagan y entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y vemos aquí cómo hay una acción y cómo hay un resultado. Y justamente antes de esto se está hablando de todo lo que debemos de pensar en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo verdadero. Sea algo digno de la alabanza, o sea, dice en estas cosas piensen. Y la razón que dice más importante meditar en esto y lo que te quiero compartir y que te lleves en este día con respecto a este pasaje es que a veces queremos ciertos resultados en nuestras vidas. Tal vez estás pasando por un caos y quieres paz, tal vez estás pasando por dudas y quieres claridad. Tal vez estás pasando por, no sé, por alguna dificultad y quieres mantener el contentamiento. Yo qué sé, queremos el resultado que a veces leemos en la palabra de Dios, escuchamos en la iglesia o simplemente en nuestra humanidad queremos. Pero a veces lo queremos obtener a la manera del mundo y nada de lo que encontramos en la palabra de Dios va a ser obtenido, adquirido, haciendo lo mismo que hace el resto del mundo. Porque si hacemos lo que el mundo hace simplemente vamos a obtener resultados del mismo mundo y el mundo está reinado por el pecado. Entonces, ¿qué resultados vamos a obtener? Pecado. Sin embargo, en la palabra de Dios nos da instrucciones y esto no es para ser un dictador sobre tu vida. No, nos habla porque él sabe, porque él es Dios, porque él ha creado las cosas, porque él mira con que decirte él es Dios y punto debería ser más que suficiente. Y es tan hermoso como él nos deja indicaciones, donde no solamente nos dejó en medio del mundo y a ver, ustedes traten de resolver el mundo y descifrarlo a su manera, sino que nos dice, hey, hagan estas cosas y entonces esto va a pasar. Hay acción de nuestra parte como creyentes y lo hemos hablado en distintas maneras, que no debemos de ser pasivas, que no debemos decir solamente, hey, yo creo en Dios y punto, sino que debemos de llenarnos de su palabra y analizar qué nos está diciendo. Dice lo que aprendes, lo que recibes, lo que oyes, lo que viste. De la palabra de Dios, no en la televisión, no en las series, no en YouTube, no en TikTok, no en Instagram. Pero aquí y haciendo estas cosas es que podemos obtener esa paz, que podemos obtener ese gozo, que podemos realmente experimentar esa paz con Dios, que podemos experimentar ese abrazo de Dios viviendo de esta manera. Como tú, yo también a veces fallo y como tú a veces también trato de vivir a mi manera y trato de resolver mis cosas a mi manera y trato de lidiar con mis situaciones a mi manera y nunca me lleva nada bueno. Y es hasta ese momento que voy y me someto a la palabra de Dios, que voy y obedezco la palabra de Dios, que voy y busco realmente a Dios que obtengo esa paz, que obtengo esa dirección, que obtengo ese descanso de que realmente a veces en nuestra mente podemos pensar que obedecer la palabra de Dios es que son todas las reglas. Y de verdad que más que reglas es una manera de vivir que realmente nos trae libertad porque nos libera del pecado, nos libera de las cadenas, nos libera de la opresión, nos libera de todo eso para poder vivir una vida en Cristo. Pero eso solamente sucede cuando vivimos a la luz de las escrituras y cómo vamos a vivir a la luz de las escrituras si no estamos leyendo las escrituras, si no estamos meditando en las escrituras, si no estamos escuchando las escrituras, si no estamos aprendiendo, si no estamos recibiendo. O sea, no podemos querer el resultado, no podemos querer 4 sin el 2 más 2, o sea, no se puede, no sé si me entendieron, no sé por qué dije ese ejemplo del 2 más 2, pero verdad, no podemos esto más esto igual a esto, no podemos obtener el igual a esto sin los otros ingredientes que nos dice en la palabra de Dios. Entonces, quiero retarte a que medites en este pasaje, quiero retarte a que te alinees la palabra de Dios y que realmente busquemos vivir una vida en obediencia, como aquí dice, hagan esto, tenemos que ser obedientes. Gracias.